Con esto que están denunciando los vecinos de los clubes allí en la zona de la costanera central, de la costa norte de la ciudad de Rosario, porque parece que esta ola de robos no se detiene y apuntan especialmente a los autos. Exactamente, las imágenes que compartíamos y vimos en pantalla, las imágenes de cómo dejan los vehículos con el robo de las ruedas, pero también otro de los puntos que destacamos y que es importante, lo que hacen es ingresar adentro de los vehículos y robar las llaves para poder después trasladarse hacia esos lugares, los domicilios, para poder robar por allí. Sacan la tarjeta verde, sacan alguna información y tienen el indicio para poder llegar hasta los domicilios y continuar robando. Maxi Ariza con este reclamo en vivo desde la zona norte. Maxi, buenas noches. Buenas noches, Giselle, Iván. Tal cual ustedes relatan, esta modalidad delictiva que ha tomado mucha fuerza durante el año pasado, llegó aquí a la costanera a los clubes náuticos y aquellos socios que deciden pasar su tarde, su fin de semana, prácticamente durante todo el día en el club, cuando salen muchas veces se encuentran por sorpresa que su auto ha sido vandalizado, que han robado, que han roto virus y que le han robado las ruedas y específicamente esto que decían, robarle la llave de los hogares de estos socios y también documentación para poder dirigirse mientras ellos están disfrutando de su día a la vera del río Paraná, encontrarse luego con la sorpresa de que tanto su auto como su domicilio en muchos casos ha sido lamentablemente robado por distintas personas que se acercan a esta zona. Y eso no es la única modalidad aquí. También estuvimos hablando con socios de distintos clubes, no solamente uno o puntualmente uno de estos clubes náuticos, sino varios de toda la costanera centro y norte de la ciudad de Rosario, nos comentaban que reciben hostigamiento también por cuidacoches, algunos niños que llegan con sus padres no pueden bajarse lejos de la puerta del club para poder ingresar al establecimiento porque saben que es muy peligroso si tienen algún celular, si traen algún dinero para poder comprarse algo durante la tarde. La verdad que es muy complicado poder convivir con esta situación, algo que se ha ido acrecentando en las últimas semanas y por eso es importante que podamos hablar con los socios que son las víctimas de este tipo de situaciones. Si me permiten, nos vamos a acercar con quienes se han reunido para poder hablar sobre esta problemática. Inseguridad lamentablemente que llegó a los clubes náuticos, evidentemente se hace muy difícil convivir con esta situación. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, realmente ya llegamos a un punto que no sabemos ya cómo reclamar. Acá, desde arrebatos, robo en el Cerrucho. Hace poco, ahora dos días, hubo un robo dentro de un estacionamiento de uno de los clubes de guardería náutica con total impunidad. Bueno, en esos estacionamientos suele haber seguridad. ¿Cómo fue eso? Mirá, lo que nosotros pudimos saber, que nos anunció por parlante al club nuestro, que todos los que teníamos el auto en un determinado lugar de una guardería náutica, que salgamos para revisarlo. Y cuando llegamos, uno de los chicos que trabaja ahí nos explicó de que ellos tienen cámaras de seguridad y por ahí observaron que había dos personas violentando los autos, dentro, repito, dentro de la propiedad privada de una guardería. Bueno, y pienso también, ¿no?, que vos estabas tranquilo, tomando tu mate, disfrutando del río con los chicos, y de repente suena ese parlante. Bueno, se encienden las alarmas. ¿Cómo se vive esa situación? No, sí, sinceramente ya es muy preocupante, en el sentido, como vos bien decís, esa alarma, ya vivimos tan alertados, que, de hecho, para terminar ese caso, bueno, esta gente que estuvo robando, la persona de la guardería los retiró, los echó, y fueron a otro club de al lado y estuvieron amenazando al portero. Suerte que los clubes, todos los clubes de la costa, tomaron la precaución de tener un resguardo físico de los porteros, justamente, por este tipo de cosas. Y después eran dos personas, un poco más de adolescentes, que iban con una mochila, no exhibieron ningún tipo de arma de fuego, ni cuchillo, nada, pero sabemos de que están muy violentas. Esto pasó, repito, un domingo a la una y media de la tarde, o sea que la costanera, esto es prácticamente... Está explotadísimo. Explotadísimo. No solo eso, ya nosotros nos preocupamos desde el otro lado. ¿Qué quiere decir? Al sentirnos tan desprotegidos, la gente ya está actuando de una manera muy violenta. ¿Qué quiero decir? A todos nos da bronca que nos roben las cosas, que nadie haga nada, que no se cumpla con lo que se pactó. Entonces, ¿qué pasa? También pasó, ahora cuatro días, hubo una persona que detectó que en la zona del Cerrucho, que es la zona más afectada permanentemente, nosotros tenemos fotos del día de ayer, a una chica que es una profesora de un deporte en un club, le robaron el auto, le abrieron el auto y le robaron absolutamente todos los... Es muy habitual el tema de los robos, es tremendo. Veo también que es muy complicado también para venir con los más chicos, porque uno dice antes, no hace mucho tiempo antes, pero venía al club, estaban tranquilos, la vereda, la fachada, era un espacio de tranquilidad y de repente hoy es un peligro. No, sí, tal cual. De hecho, mira, él dice el fin de semana, pero es en cualquier hora. Yo un día vine después del trabajo, estábamos en el club y nos reventaron el auto, nos avisan en portería que nos habían robado, nos rompieron el auto, la ventana atrás. O sea, creemos que lo que nos quisieron robar fueron las ruedas, se ve que no pudieron porque alguien los vio, porque vinieron a avisar y me robaron cosas que tenía el baúl. Bueno, toda la complicación, digamos, que conlleva que te roben también todo el trastorno. Y a la semana siguiente de que nos habían robado, nos avisan dentro del club que los habían, los que estaban robando, y, o sea, realmente no sabemos qué es lo que están esperando, o sea, por qué las autoridades no hacen nada, porque el club salió en malón. O sea, en algún momento va a suceder una tragedia, porque es suficiente con que los agarre alguna persona muy enojada, porque venimos con robos constantemente, están robando, son ruedas, son vidrios que rompen. O sea, la gente está muy, muy mal. De este lado, si no te roban de aquel lado, encima de este lado, como no se puede estacionar, te pasa el zorro y te mete multa. Entonces, está entre que te roban, que te ponen una multa, o sea, estamos encerrados. Pero hay una cuestión de falta de organización, tanto por el lado de seguridad, como también para poder regular un poco mejor el tránsito. O sea, no puede ser que las autoridades no estén enteradas de esto. Tienen que regular, o sea, tienen que poner patrullaje. Es constante, y como dice él, los fines de semana, que hay un montón de gente, y los días de semana también. Yo ese día venía del trabajo, y a nosotros nos rompieron el auto, ahora han sido cinco y media de la tarde, seis de la tarde. Es una zona donde se hace deporte, donde hay gente, no podés caminar, te roban. Muy cerca hay un establecimiento de la policía también. Bien, ¿suelen patrullar la zona? No, no hay muchos patrulleros. Sí vienen a controlar por el tema de tránsito. Muchas multas, es decir, nos ponen todo amarillo, y no podemos de ninguna manera estacionar. Entonces, cuando vos te vas a subir al auto, te dicen, no se puede, acá hay una multa. Bueno, todos vamos renegando todo el tiempo con eso. Si lo dejamos allá, nos roban. Entonces, en lugar de mandar personal de tránsito para que hagan multa, ¿por qué no mandan policía para que controlen y eviten este tipo de problemas? Porque, como vos decías, venimos con los chicos del club porque ya los chicos en la calle no pueden estar, ni en la plaza, ni salir a andar en bicicleta, porque no podemos movernos de ninguna manera, porque nos roban, en todo momento. Es decir, cada uno tiene que andar con la llave así, caminando por el barrio, porque te roban. ¿No es un club puntualmente? ¿Son todos los clubes náuticos? Todos los clubes de la costa. Venimos al club y, sí, de Pucio para allá hay, pero bueno... Sí, me decías. No, de que siempre, desde Pucio para allá, hay ocho policías siempre ahí, justo en el que hay un centro... Un destacamento, sí. Hay un destacamento, pero va de Pucio hacia Florida Pada. Yo recién acabo de pasar ahí, son ocho que están parados juntos, siempre, porque los veo siempre, de Pucio para allá. Cuando en realidad se sabe que todo el serrucho, hasta pasando Maciel, roban todos los días. Pero todos los días, acá nos van a robar. A mí me robaron dos veces. Pero roban todo el tiempo, todos los días. ¿En algún horario donde suele suceder? Entre la una del mediodía y las seis de la tarde, porque a las seis de la tarde la gente empieza a hacer actividad física, a correr, a caminar, sobre todo ahora en el verano, la gente sale a la tardecita, entonces ahí frenan los robos. Pero entre el mediodía y las seis de la tarde es todos los días, no solamente los fines de semana.